Las emociones vibran en esta noche. Aquí estamos. Y aquí estamos. Y a mí me encanta que el Señor nos permita hacer siempre una plataforma de difusión, no solamente de buenas noticias, sino de dar el justo valor a tremendos exponentes y superartistas de República Dominicana que nos tienen que hacer sentir sumamente orgullosos, como el caso que nos atañe. Me encanta estar compartiendo con mi amigo Nelson Morelli. Vengan, aplauso muy fuerte para él, porque sí, es mi amigo. Ya tenemos un montón de tiempo comunicándonos y excelente compositor de nuestro país. Y hoy nos hace el favor, porque así yo lo veo, de traernos como una excelente compañía a don Edilio Paredes. Podríamos decir que fue uno de esos precursores con mayor incidencia para el reconocimiento de la bachata, como ese ritmo que gusta tanto y que se está apoderando totalmente del mundo. Y tengo que decir que don Edilio, como músico, está colocado en el mapa mundial, de acuerdo a las estadísticas de Rolling Stone, como uno de los 200 mejores guitarristas de la bolita del mundo. Ustedes entendieron. De la bolita del mundo, aquí están ambos dos y qué alegría. Qué bueno tenerlos. Gracias, gracias. Nelson, vamos a comenzar esta conversación hablando de la necesidad del reconocimiento y del apoyo a grandes artistas, a grandes glorias de República Dominicana. Tú has tenido una gran incidencia en ese sentido y hoy día podemos celebrar el otorgamiento de pensiones dignas y sobre todo seguros médicos a muchos de ellos. Cuéntanos. Buenas noches, las gracias a Dios por darme la distinción y el privilegio de estar al lado de una dama que no solamente yo admiro, sino todo el pueblo dominicano. Anda, ay, Dios, qué bello. Su trayectoria y ciertamente hemos tenido la oportunidad desde que estuvimos en la pasada gestión en Gacedón como vicepresidente del Consejo Directivo y Dios me dio la oportunidad. Pero hablamos aquí, en el programa también, desde aquella vez. Sí, tuve la gran oportunidad de conocer a un ser humano extraordinario y maravilloso que acompaña al presidente que es el ministro Joel Santos. Un almuerzo que sostuve con el presidente. Él cometió el error de decir, grabe mi número, cualquier cosa me llame. Y pues sí, de ahí para la... Entonces, capitalizamos esa apertura de él y hemos logrado 12 pensiones especiales. Eso merece un aplauso, venga, bravo. Para grandes compositores, donde está el maestro Edilio Paredes, Ramón Torres, que ellos fueron los procursores del género bachata, como Ritmo, Mario Díaz, que ha ganado tres Grammys y siete nominaciones a los Grammys. Tan humilde que no fue a buscar los tres Grammys que ganó. Ay, Mario. Raldi Vázquez, que tiene siete nominaciones a los Grammys. Enrique Feli, que es una gloria nacional. Y qué bueno que estás diciendo todo eso. Porque yo creo que también hay que abrir mentes, corazones y escuchar muy bien del talentazo que nosotros tenemos. Sí. Que no estamos hablando de compositores pasajeros, es de grandes artistas que han dejado una gran impronta y me encanta que estemos como concluyendo con aquella petición inicial. Queremos que nos permita presentar al público una placa que vamos a entregar... A ver, venga, vamos a enseñarla. Al presidente de la República, el 6 de noviembre, donde están los 12 compositores favorecidos con pensiones especiales. Me encanta. Donde está Alejandro Martínez, el compositor del Éxito Mundial, Dos Locos. Fantástico. Yossi Santos, Rento Aria, Miguel Rey, Charlie Mosquea. Qué linda está la placa. Merecen un aplauso en conjunto, señores. Para el presidente, que agradecemos que ha reconocido a la clase artística en un plano estelar. Hay otros que han tomado en cuenta el arte, pero este presidente se ha volcado. Qué bueno. No sé si él tiene vena artística o algo, pero nos ha apoyado como nadie. Gloria a Dios, no, y hay que ser justos. Y qué bueno que Nelson, tú, te has encargado de propiciar todo esto. Habla muy bien de ti. Habla muy bien, no solamente de tu corazón, sino de la capacidad de reconocer el gran talento, inclusive de compositores que se dedican a lo mismo que tú. A Dios las gracias, a Dios las gracias y por darme el Padre que me dio, que esa vocación de servicio, la heredad de mi padre Francisco Morel, el Dios lo tenga en gloria. Y seguiremos comprometidos con esta sociedad. Claro, como debe ser. Y tratando de llevar alegría a los corazones. Y gracias. Yo me sumo al agradecimiento al presidente por dar una respuesta que yo creo que es muy, muy justa, porque son personas que se han encargado de darnos mucho a través del tiempo, como el caso de don Edilio. Don Edilio, cuénteme qué tal el poder recibir esta sorpresa, pero haciendo un balance por el mundo y por lo que la bachata representa. Y como decía Nelson, la bachata comiendo caramelo a todo, porque la verdad es que tiene una difusión mundial de sus inicios. A este momento, ¿cómo lo podría catalogar? Bueno, un cambio que nadie le esperaba, este cambio, que después que estuvo, la bachata estuvo en un tiempo muy despreciada, muy despreciada, se levanta y llega a ser, ahora mismo es el género musical más conocido a nivel, latino, a nivel mundial, porque si usted viaja a cualquier país del mundo, ya conocen la bachata y la bailan, y se saben las canciones. Hay que se sepa, hasta los buenos bailan la bachata. Todos los países por allá, Arabia, todos ya bailan la bachata igual que... Don Edilio, yo le agradezco sobremanera el que esté aquí con nosotros y a mi amigo Nelson por traerlo aquí, pero yo quiero que despidamos este segmento, como debe ser, porque señores, un hombre que de acuerdo a Rolling Stone está entre los 200 mejores guitaristas de la bolita del mundo, está aquí sentado, yo necesito que usted me toque algo. Y antes de despedirnos, mencionar al poeta Ramón Torres, que está en el grupo de los beneficiados con una pensión especial, de los 12. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias, Don Edilio, gracias, Nelson. Además, Nelson me ha traído de todo, señor. De todo. Gracias, corazón, por ser tan amable. Gracias a ti por abrir tu corazón siempre al pueblo dominicano. Y qué bueno que aquello que conversamos hace un tiempo es una realidad. Amén. Para eso es que estamos como medio de comunicación. Adelante, Don Edilio. Donde quiera que yo voy, siempre tengo a alguien presente del género que ya partió. Y fue mi compadre Ramón Cordero, que fuimos como uña y dedo. Ajá. El compadre de muchachito, nos hicimos un mismo campo, Pimentel, San Felipe Abajo, La Galana, que siempre lo menciono. y para tocar otra canción de otra persona o mía, la voy a cantar, algo que yo grabé con Ramón. Cómo no, cómo no. Adelante. Dice así. Ay, qué sabroso. Algo grande para mí Estaba yo entre la infancia Te adoré como una santa Entregándotelo todo Y tú me dejaste solo Condenado a la distancia Qué bello. Una canción linda. Gracias, Don Edilio. Eso fue de los principios de Ramón. Un placer tenerlos aquí. Vengan, el otro aplauso muy grande. Bueno, gracias a nuestro presidente Y qué bueno que se hace justicia. Y que Dios lo siga bendiciéndole, dé salud Y la La fortaleza Para seguir entregado A orientar El pueblo dominicano Hacia un Sendero de desarrollo Donde debemos estar comprometidos Todos los dominicanos. Y a ti las gracias Por esas iniciativas Y feliz De que aquello No solo quedó en conversación Es un hecho ya No se mueva nadie Gracias a tu